Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTest En esta ocasión os voy a reseñar un mazo que me hice hace poco y es un mazo con estos amigos nuestros estos asquerosos y malévolos Samedi que tanto os gustan, que yo sé que hay más de uno que os gustan bien, este mazo, los Samedi son un clan que es una línea de sangre que es muy similar a los Noferatus, son deformes y se les cae la carne se les pudre y se les va cayendo y en VT es un clan muy complicado de hacerte un mazo que sea realmente útil entonces yo en este mazo he tirado sobre todo de Shambling Order es un mazo de Shambling Order y de combate lo que yo le veo que coja un poco es en el sangrado y en la política porque apenas no tiene política no tiene sangrado entonces ahí es donde quizás lo deba de mejorar un poco no obstante funciona muy bien, sobre todo en el combate es temible y os voy a enseñar en qué es lo que lo compone para hacer la crista son 12 vampiros de los grupos 5 y 6 y he utilizado sobre todo vampiros de las nuevas reimpresiones bueno, esto, el Mr. Schwarz, que es de Berlín, bueno, del Anthology que este ha metido 4, que es la, digamos que es donde se centra el mazo es un vampiro de 6, fijaos que es camarilla, ¿vale? mete fortaleza básica, tanatosis avanzada, nigromancia avanzada y ofuscación la ofuscación en este mazo no vamos a utilizarla aunque podríamos, ¿vale? es una opción meter ofuscación en esta baraja pero no es necesaria por el coste que tiene, bueno, tiene las disciplinas que vamos a utilizar y fortaleza, la fortaleza nos va a hacer falta en este baraja 4, Mr. Schwarz luego, por otro lado, metemos a Barrock Barrock, ¿qué? Barrock que metemos 3 copias es independiente, este es de una de las impresiones, creo recordar que es de las de Hell to the Blood no sé si era la del 1 o 2 pero bueno, es fácil de conseguir este vampiro es un vampiro de 7, es independiente y tiene lo mismo que el anterior, que Mr. Schwarz tanatosis, nigromancia y fortaleza igual a los mismos niveles y además de ofuscación y mete a osped no vamos a utilizar esto, pero ahí está la habilidad sí nos gusta la habilidad de Barrock es que puede entrar en combate con un vampiro más joven que él que no sea ni Giovanni ni Noferatu de tribu, ¿vale? porque Noferatu en tribu sí podría entrar aquí nos dice que no como una acción directa muy bien, pues metemos 3 copias son vampiros baratos o sea, bueno, baratos 7 es un costo asequible y 6 también no son tronchos, ¿vale? muy bien y para rellenar la crista metemos 4 vampiritos pues metemos otro que viene en Hell to the Blood que es Ángel Chavarría que tiene tan la tosía avanzada un vampirillo de 3 este de 4 nos viene muy bien además también viene en el anthology es Maripirri y tiene tan la tosía avanzada bueno, coste 4 y negromancia y fortaleza y además tiene una habilidad que que, bueno, que es buena y un malus porque claro con todo lo que tiene por 4 pues no podía ser todo bueno bueno de todas maneras tiene una habilidad bastante buena puede girarse después de un combate que haya envuelto a otro Samedi que tú controles para entrar en combate con el minio opuesto o sea, estamos hablando de que este tío si después de terminar en combate quieres puede entrar en combate con el con el minio que se ha peleado con tu otro Samedi coño, está de puta madre vamos a ver para mí me encanta ¿qué problema tiene? que no puede bloquear vampiros más viejos bueno es un handicap pero por todo lo que nos da es muy viable además metemos una copia nada más una copia es aceptable de 3 y de 4 tiene las disciplinas que queremos y para mí es muy buena y ahora dos tronchitos Jean Lys y Mambo Jane las dos son de la Anthology también el ojito es lo que venía en Berlín es que los míos son del Berlín pues lleva Fortaleza y Tanatoshi Jean Lys no tiene negromancia es lo malo de este pero bueno está para rellenar y si sale además puede quemar uno de sangre y hacer el daño de mano agravante o sea va bien esto es para si quieres rellenar se puede sustituir por otro pero bueno a mí me gustó y lo metí para rellenar y Mambo Jane si tiene las tres necesarias a tope sangra con más uno a ver este sí se podría quitar un Jean Lys por otra Mambo Jane sí se podría pues sí y tiene unos pollos es muy bueno el Minion opuesto a Jane se lleva dos daños ambientales cada ronda así durante la resolución del golpe a rango corto cuidado a rango corto vale es como si tuviera una especie de pollo la de puta madre yo estoy pensándome incluso quitar el Jean Lys y meter otra Mambo Jane vale muy bien y esta es la crista que manejamos como habéis visto nos vamos bueno sobre todo nos vamos como ya os he dicho antes nos vamos a basar en en Thanatosis y Fortaleza y bueno Nigro Mancia para sacar las Chamberlain Hordes que maneja el mazo respecto a Cartas Master pues respecto a Cartas Master lleva muchas Cartas Master vale lleva bastantes Cartas Master un Paint Subversion un Carisma para las Hordas las Chamberlain Hordes Señora Finge un Direct Intervention estas son cartas que para mí entran en casi todos los mazos bueno empezamos con cartas específicas Hogan la pone en un Shamedi Ready que tú controles y durante tu fase de enderezado gana uno de Blue del Banco de Sangre y él puede girar para ganar un Blue adicional cualquier otro Shamedi puede mover esta carta a sí mismo como una acción directa lo que sí me surge una duda dice y él puede sí bueno claro no la duda no que se puede girar y ganar otro vale es una especie de Hunting Grown personal está bien por un pool vale pues metemos uno un Hogan Blessing de Loa de esta carta metemos dos es única la ponemos en juego y los Shamedi que tú controles con capacidad cuatro o más tienen más uno sangrado contra tu presa por cada vampiro en sopor que ella controle o sea si tiene dos vampiros en sopor que tú le hayas enviado sopor tiene más dos sangrados si tiene tres más tres etcétera vale con lo cual este mazo va a indicado a mandarle vampiros a sopor vale y meter los Blessing de Loa solo mete un par de ellos podría meter más Blessing de Loa pero con un par como es único pues bueno esto es lo que nos podría dar un poco de capacidad de sangrado que es lo que adolece un poco el mazo pero bueno esta es mi experimental una Blue Dull que bueno me gusta meter una Blue Dull hay gente que quiere la Bessel a mí me gusta la Blue Dull la Bessel también está bien bueno nueve Assurtables las Assurtables las vamos a necesitar para rellenar otra vez nuestra 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 biblioteca de cartas porque este mazo gasta muchas cartas en combate así que nueve Assurtables dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve Assurt muy bien vale los Liquidations que metemos cuatro Liquidations cuatro es un buen número uno dos tres y cuatro Liquidations un Mos Connection para las presas ahora veremos el combate cómo va que nos va a venir muy bien un Video View me gusta esta carta siempre meto una intento meter siempre una un Rack para ir rellenando nuestros vampiros y un Fortis Library Fortis Library para buscar el Unmasking vale muy bien estas son las Masters que metemos como veis una bastante cantidad de Masters bien vamos a pasar a las acciones bueno en principio manejamos las Chambling Order que metemos doce Chambling vale las Chambling pues ya sabes una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce Chambling pues mete más menos y un Carton bueno Carton siempre mola vale bueno esto respecto a Liado aparte más acciones pues metemos un Heroin Chetut que es un equipo un Jan Simmon para tener Blade que es lo que ya os digo que nos cuesta un poquito una Tachamorgan tened en cuenta que estos criados los puede ocupar Animinium incluso la Chambling Order vale y un Mr. Winthrow o sea son criados que nos van a venir muy bien para la Chambling o para nuestros vampiros y un Unmasking podríamos meter dos Unmasking pero bueno con la Fortis Library y con Unusmasking yo creo que va muy bien bueno pues estas son las acciones que maneja el mazo como habéis visto muy poquitas acciones doce Chambling un Carton Van Wink y tres y tres criados y un Heroin Chetut vale serían unas dieciséis acciones si mal no he contado vale muy bien siguiente vamos a ver los modificadores de acción y las reacciones Brejo Zanato que es un modificador de acción que no nos vale pero lo vamos a utilizar para el combate un agravante de daño pues que nos va a venir muy bien pues metemos cuatro Brejo Zanato y ya esto se nos ha colado por aquí que esto se ha adelantado y cinco On The Quai On The Quai cinco On The Quai para enderezar a nuestros vampiros de acuerdo o a la Chambling en caso de necesidad bueno pues estos son las reacciones y modificadoras de acciones y por último el combate el combate pues este mazo es un mazo de combate monta un viaje de cartas de combate y voy a esto lo vamos a dejar un poco aparte los compres vale ahora los explico porque sobre todo nos vamos a centrar en esta carta el Wizarding el Wizarding el animalismo no lo vamos a utilizar es una carta de combate que no tiene coste y nos dice a inferior que es un golpe y hace daño de de mano daño de fuerza fuerza de daño de fuerza o sea que contra un Immortal puede valer un Strengel a más no no puede valer vale bueno no lo sé no sé si esto contra un Immortal puede valer creo que hay una versión por aquí más Hand Strike si 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 es un Hand Strike contra un Immortal Grape si vale o según creo que vale es un Hand Strike el Immortal Grape solo te dice que puede jugar es un Hand Strike tú haces un Hand Strike y colocas esta carta en el minion opuesto independientemente del tipo de golpe que es y esto estamos hablando de inferior haces el golpe de mano pones esta carta en el minion opuesto y el minion con esta carta tiene menos uno a fuerza quema esta carta durante su durante la siguiente fase del controlador de descarte o sea yo entiendo que es la fase nuestra de la que nosotros controlamos la carta entiendo entiendo me puedo equivocar si estoy equivocado corregirme con el Wizarding porque entiendo que yo que la ponemos en el combate y cuando yo que la he puesto en el combate con Missa Medi me descarto entonces la quema esta carta si es si es la fase de descarte si el controlador es el objetivo que creo que no pues en su fase de descarte es lo que tengo que aclarar muy bien pero bueno como sea o se va en nuestra fase de descarte o en la del controlador si el controlador es el objetivo voy a tomar en principio y como la estoy jugando que se va en nuestra fase de descarte la hemos colocado nosotros se va en nuestra fase de descarte vale en principio solo dirías vale le quito una fuerza vale muy bien pues no parece gran cosa pero la jugamos a superior que es idénticamente igual que el golpe de mano y le pones la carta y tiene el menos uno a fuerza y el minion el minion no vampiro puede ser un vampiro puede ser un aliado lo que sea con esta carta no puede jugar cartas que requieran disciplina correcto muy bien como es el tema el tema es colocarle esta carta vale hacerle un golpe de mano que se lo puede meter a gravante mejor porque para eso tenemos daño alavante en el mazo que no nos aguantamos el daño alavante en la mano y aguantamos con fortaleza vale que para eso tenemos mucha fortaleza el golpe enemigo si es posible si es factible y presionamos que para eso llevamos presiones y traps vale presionamos el combate presionamos una segunda ronda en la cual nuestro el minion objetivo oponente no puede jugar cartas de disciplina podría jugar una esquiva que no requiere disciplina pues vale pero no puede jugar fortaleza no puede jugar un fin de combate de presencia no puede jugar cartas de roba sangre de taumaturgia no podría jugar ninguna carta de fortaleza y es en esa segunda ronda de combate donde nosotros le metemos el daño alavante le metemos el brevo zanato o le metemos el compres vale la idea no es quemar la idea es mandar a sopor para para utilizar la master presión de loa y y tener más sangrado es la idea vale hombre a veces pues quemar un vampiro enemigo tampoco está mal sobre todo si es de nuestro predator porque nuestra presa el blessing of the loa recuerdo que funciona con nuestra presa con nuestra presa y recuerdo el blessing of the loa es la carta que nos da más uno ha sangrado por cada carta en el en la en sopor por cada vampiro en sopor que tenga nuestra presa o sea que si podéis quemar un vampiro de vuestro predator con un compres o con un brevo zanato con lo que sea vale pues hacerlo vale de acuerdo muy bien y esto es el wizarding el wizarding pues me parece una putada de cartas y el objetivo es entrar en segunda ronda de ahí el hecho de que llevemos cartas como el mob connection que nos da una presa o traps que ahora lo veremos bueno básicamente os he explicado un poco el combate del mazo ¿cuántos wizarding metemos? pues creo que eran nueve cinco llevo aquí seis siete ocho nueve wizarding carta muy turbia me encanta esta carta nueve wizarding y bueno con nueve wizarding va a sobrar incluso puedes meter alguno menos que yo creo que funciona igual entonces el oponente se va a pensar mucho para darte una chambling le puedes canear bien tu fortaleza pues metemos un variadillo de fortaleza hay en este metemos un par de ellos recordar que los vampiros nuestros tienen fortaleza básica la mayoría por ejemplo suar tiene fortaleza básica y el otro y barroc también tiene fortaleza básica ¿vale? cuidao con eso por eso meto cartas de fortaleza que nos sean útil a básicos los hidden strength en avanzado nos dan la presa que necesitamos estaría muy bien pero bueno la puede jugar también Madumbo esa que tiene fortaleza avanzada skin on steel a básica previene todo el daño de de los golpes de los oponentes a a básico pues skin on steel pues metemos dos tres cuatro y cinco skins on steel ¿vale? veemos otra vez a coste uno superior medle a básico previene todo el daño lo mismo de el mínimo oponente pues metemos varias una dos tres cuatro y cinco mucha fortaleza para prevenirnos daño armadura de 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 de